Los videos que estamos presentando ahí son diferentes entregas en diferentes municipios con diferentes tecnologías. Todo esto en el ámbito de ganaderos, en el ámbito de ganaderos, de un sinnúmero, de rubros. 9000 gritos de mercado, de margen unterstütado en el ámbito de ganaderos, de un millón de milagros. Estos son muertos en el ámbito de ganaderos, del dinero de ganaderos. Más o menos de ganaderos, dentro de ganaderos, de ganaderos. Más o menos de ganaderos, dentro de ganaderos y deliciosos. Cuando les vives, los Gracias.